Desafortunadamente no hemos visto una reactivación económica como tal aquí en el municipio de Durango. Seguimos batallando, los empresarios siguen sufriendo y padeciendo estas secuelas de la falta de presupuesto por parte del Estado. El Colegio de Contadores Públicos en Durango ha señalado que sólo se percibe una reactivación económica en el municipio. Apuntan que la falta de obra pública sigue siendo una característica del arranque del año 2023. Hay que recordar que aquí en Durango prácticamente el 90% de los ingresos provienen de la federación. Únicamente un 10% queda para ingresos propios por impuestos estatales como impuestos sobrenómina, hospedaje, entre otros. Y el que no haya una reactivación económica pues sí tiene que ver algo, sin que sea al 100% responsable, pero sí en su mayor parte, pues el tema de que no ha derramado el recurso económico aquí en Durango. Por otra parte, señalan y dejan en claro que el 90% de los recursos de los que depende la entidad vienen del gobierno federal. Ante lo cual las empresas siguen viviendo una baja económica durante el inicio del año. Lamentablemente aún no se ha recuperado después de la cuesta del inicio del 2023. Vemos una falta de obra, por ejemplo, y hay que recordar que el sector de la construcción muy específicamente es un sector que permea sobre los demás. Creemos que una vez que reactives, por ejemplo, la obra pública, pues el constructor va a tener flujo de efectivo, a su vez va a tener dinero para pagar a sus empleados, sus empleados lo van a ir a gastar en comercios locales, y así, un efecto cascada que desafortunadamente no hemos visto por esta falta de a lo mejor de la obra pública. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.